Oh, Dios, que acalicí a Dios. Liturgia de las Horas. Oración de la tarde. Primeras vísperas. Solemnidad de todos los santos. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Higno. Patriarcas que fuisteis la semilla del árbol de la fe en siglos remotos, al vencedor divino de la muerte, rogadle por nosotros. Profetas que rasgasteis inspirados del porvenir el velo misterioso, al que sacó la luz de las tinieblas, rogadle por nosotros. Almas cándidas, santos inocentes, que aumentáis de los ángeles el coro, al que llamó a los niños a su lado, rogadle por nosotros. Apóstoles que echasteis en el mundo de la iglesia el cimiento poderoso, al que es de la verdad depositario, rogadle por nosotros. Mártires que ganasteis vuestra palma, en la arena del circo, en sangre rojo, al que es fuente de vida y hermosura, rogadle por nosotros. Monjes que de la vida en el combate, pedisteis paz al claustro silencioso, al que es iris de calma en las tormentas, rogadle por nosotros. Doctores cuyas plumas nos legaron, de virtud y saber rico tesoro, al que es raudal de ciencia inextinguible, rogadle por nosotros. Soldados del ejército de Cristo, santas y santos todos, rogadle que perdone nuestras culpas a aquel que vive y reina entre vosotros. Amén. Salmo 112 Antífona Una luz sin ocaso iluminará a tus santos, Señor, y un júbilo eterno será su parte. Aleluya. Alaben, siervos del Señor, alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. ¿Quién como el Señor Dios nuestro, que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra, levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes, los príncipes de su pueblo. A la estéril le da un puesto en la casa, como madre feliz de hijos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Una luz sin ocaso iluminará a tus santos, Señor, y un júbilo eterno será su parte. Aleluya. Salmo 147 Antífona Alégrate y salta de gozo, Jerusalén, ciudad de Dios, por los hijos de los justos, que serán congregados, y al Señor de los justos bendecirán. Aleluya. Glorifica al Señor, Jerusalén, alaba a tu Dios, Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas, y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra, y su palabra corre veloz. Banda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza. Hace caer el hielo como migajas, y con el frío congela las aguas. Envía una orden y se derriten, sopla su aliento y corren. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alégrate y salta de gozo, Jerusalén, ciudad de Dios, por los hijos de los justos, que serán congregados, y al Señor de los justos bendecirán. Aleluya. Cántico de Apocalipsis, Antífona. Los santos cantaban un cántico nuevo ante el trono de Dios y del Cordero, y sus voces llenaban toda la tierra. Aleluya. Aleluya. La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Aleluya. 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 Alaben al Señor sus siervos todos, los que lo temen pequeños y grandes. Aleluya. Aleluya. Porque reina el Señor nuestro Dios, dueño de todo. Alegrémonos y gocemos, y démosle gracias. Aleluya. Aleluya. Llegó la boda del Cordero, su esposa se ha embellecido. Aleluya. Aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los santos cantaban un cántico nuevo ante el trono de Dios y del Cordero, y sus voces llenaban toda la tierra. Aleluya. Lectura breve. Hebreos capítulo 12. Ustedes se han acercado al monte de Sion, ciudad del Dios vivo, Jerusalén del cielo, a la asamblea de los innumerables ángeles, a la congregación de los primogénitos inscritos en el cielo, a Dios, juez de todos, a las almas de los justos que han llegado a su destino, al mediador de la nueva alianza, Jesús, y a la aspersión purificadora de una sangre que habla mejor que la de Abel. Responsorio breve. Los justos se alegran en la presencia de Dios. Los justos se alegran en la presencia de Dios. Rebozando de alegría. En la presencia de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Los justos se alegran en la presencia de Dios. Cántico Evangelico Antífona A ti, Señor, te alaba el coro celestial de los apóstoles. La multitud de los profetas te enaltece. El ejército glorioso de los mártires te aclama. Todos los santos y elegidos te ensalzan unánimes. Trinidad Santa, único Dios. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia. Como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A ti, Señor, te alaba el coro celestial de los apóstoles. La multitud de los profetas te enaltece. El ejército glorioso de los mártires te aclama. Todos los santos y elegidos te ensalzan unánimes. Trinidad Santa, único Dios. Preces Acudamos alegres a nuestro Dios, corona de todos los santos, y digámosle, por intercesión de todos los santos, sálvanos, Señor. Dios nuestro, fuente y origen de toda sabiduría, que por tu Hijo Jesucristo has hecho de los apóstoles fundamento de la iglesia, concédenos ser totalmente fieles a la fe que ellos enseñaron. Por intercesión de todos los santos, sálvanos, Señor. Tú, que otorgaste a los mártires fortaleza para dar testimonio de ti hasta derramar su sangre, concede a todos los cristianos ser fieles testigos de tu Hijo. Por intercesión de todos los santos, sálvanos, Señor. Tú, que concediste a las vírgenes el don insigne de imitar a Cristo en su virginidad, haz que sepamos ver siempre su virginidad consagrada como un signo del reino futuro. Por intercesión de todos los santos, sálvanos, Señor. Tú, que has manifestado en los santos tu presencia, tu grandeza y tu perfección, haz que los fieles al venerarlos se sientan unidos a ti. Por intercesión de todos los santos, sálvanos, Señor. Concede, Señor, a todos los difuntos gozar siempre de la compañía de María, de San José y de todos los santos, y por su intercesión dales parte en alegría de tu reino. Por intercesión de todos los santos, sálvanos, Señor. Con el gozo que nos da sabernos miembros de la gran familia de los santos, digamos al Padre de todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración Dios todopoderoso y eterno, que nos concedas celebrar los méritos de todos los santos en una misma solemnidad. Te rogamos que por las súplicas de tan numerosos intercesores, nos concedas en abundancia los dones que te pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. 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 ¡Gracias!